Ararararara olive, nenes, pijiiiiiin I have you ¡Que pasa? soy un chango lulululululm mal parido si estoy saliendo este bebé de ella que PLAL bueno no importa ¿cómo esta gente? Tenemos a la mascota del canal Den vuelta Desde hace un pichazo de videos nos sale Tomé agua, algo así, que asco escuchar Ay, sí Entonces, sí, gente, ¿cómo están? Espero que la estén pasando Muy bien, hoy tenemos Mascota, otra vez, acá está el Chango, para que... Nos hacía falta ya Pero bueno, sí Espero que la estén pasando acá, chete Hoy tenemos una reacción Por tres Francesa, uy, uy Porque tenemos a Gojira, y la canción se llama Another World Son de Francia Sí, estos más son franceses Entonces, uy, uy Hola Así va a ser el título del video Pero bueno, ya Bueno, ya, démosle Recuerden que el enlace Al video original va a estar abajo En la descripción, nuestra única intención Es hacerlos pasar un muy buen rato Y si logramos hacer eso Nos ayudarían un montón Que se suscriban al canal Que nos sigan en Instagram Que le den like Que nos comenten Que más quieren escuchar Y que lo compartan Y ya, démosle Para no quitarles más tiempo Ah, sí, porque, obvio Sí, sí, ya Ok Eso es tan obvio Que no voy a decir obvio Demole, ahora sí Vamos a Ya, démosle En 3 2 Go Metal francés Eso es eso Oh, la la, oh, la la Oh, me gusta ese ritmo Me gusta ese ritmo Vamos, vamos 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 Lo Mami, ¿cómo estás tan malo? ¿Cómo vas más rápido que la vida? cómo ir más rápido que la vida. Es un poco más rápido. Ahora vamos a hacer un poco más rápido. Es un poco más rápido. Para hacer un poco más rápido. ¡Oh! ¡Ah! ¡Wow! ¡La VIRUS! ¡Van a ser estos zombies, güey! ¡Oh! ¡Me encanta ese sonido, madre! ¡Me encanta ese sonido, madre! ¡Mas que repiten toda la canción, pero con diferentes sonidos! ¡Ascending, motherfucker! ¡Saturno! ¡Saturno! ¡Bam! ¡Ay, qué piccola animación! ¡Oh! ¡Bam! ¡Oh! ¡Bam! ¡Oh! ¡Bichu! ¡Bam! 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 Tiene una llanta de tractor Tiene una llanta de tractor Para que sea 4x4 la vara Para que se meta en todo lado ¿Qué pasa? Tú salgas te voy de pasar ¿Qué? ¿Qué? Ese final Yo no toco ningún instrumento Pero siento que esa canción sería Cansadísima as fuck De tocarla Porque es el mismo patrón Una y otra vez toda la canción Pero aún así no es cansada O sea, no me canso escuchar el mismo patrón No, no, porque eso es lo que le da Al ambiente, a la pieza Y al escenario que están ahí Es increíble la animación que hicieron En ese video Así explotado completamente No sé si la canción tenga que ver La letra es súper pequeña Es súper súper pequeña, es solo esto Sí, se repite Y lo que cambia es como la primera parte Y ya, lo demás Another world Another place Toma mango Lo agarraron, güey El ritmo No, pero Lo que me hace pensar El video Sin haber leído mucho la letra Porque no me dio tiempo de leer la parte No pasamos el video, Juan ¿Cómo no pasamos el video? No pasamos el video en ningún momento, yo creo No, creo que no Pero es que es un poco corto Son cuatro minutos Se pasó muy rápido Sí, se pasó muy rápido Se pasó muy rápido Es un entretenido Esa es señal de que la pieza no cansa Ajá A pesar de que es el mismo ritmo Sí, tenés razón Pero a mí lo que me hace pensar Es como el tema de De intentar buscar otro mundo Porque estamos llevando a la mierda a este Ajá Sin saber que ya posiblemente Hemos llevado a la mierda a otro mundo Y vinimos a cagar a este ¿Qué es lo que dicen de Marte? ¿Qué entería? Marte era como la Tierra Y luego la cagamos Y nos devolvimos Nos devolvimos Nos devolvimos Nos devolvimos a la Tierra Ajá Sí, escuchamos Fue así porque al final Está una Torre Eiffel Una Torre Eiffel Es lo más son de ¡Mai, qué loco! ¡Mai, está muy loco! Y es como para pensar eso De que De a fin de cuentas No sé qué tan cercana Está la opción De irse a otro Planeta A otro planeta Pero a fin de cuentas Pero la necesidad No hay necesidad De cagar este Para irnos a otro Exactamente O sea, la gracia no es cagar este O sea, la gracia es De tener este Sí, se quiere O sea, si ya está pichudo Déjelo así O sea, no la cague Pero sí, eso me hizo pensar Esa canción En... O sea, tampoco es que yo sea Un activista ahí Por el ambiente y demás Pero eso es lo que me hace pensar ¿Sabes qué tengo? ¿Qué? Hambre También Pero de ahí sí, ya No, estuvo muy pichudo La verdad De resumen Me gustó la canción Ma, el ritmo estuvo muy cool Sí, se pasa muy rápido La verdad es que Sí, sí, sí Yo la volví a escuchar Muy bien la canción Muy bien el video Muy bien la animación El final El final Estuvo súper inesperado Y maestra Wow Sí Y el mensaje que quieren dar También está muy pichudo Bueno, el mensaje que nosotros entendimos Porque no sé cuál es el que lo más quieran dar Pero el mensaje que nosotros entendimos El que quieran dar Es el que todo el mundo quiera entender Así de sencillo Entonces, bueno Si ustedes entendieron otra cosa El video déjelo en los comentarios Y nos comentan ahí Por favor Y gracias Gracias millones Por todos los que han comentado Los últimos videos De verdad Nos amamos un montón De verdad Muchísimas gracias Por las recomendaciones Sí Por los likes Un montón de recomendaciones La verdad Y ya Eso sería gente De verdad Esperamos habernos sacado una sonrisa Que hayan pasado un excelente rato A bofetear a este imbécil Por haber hecho eso Y si logramos hacer eso Por favor Comenten Suscríbanse al canal Comenten qué más quieren ver en el canal Y denle De la redundancia Denle like Compártanlo Y vayan ahí Hasta para que nos sigan allá Y eso sería De verdad Los amamos un montón Chao Another world Another place Toma mango Te lo agarraron wey El ritmo